Muéstrame el camino claro, no dio la luna también el sol para el año claro Mi Dios bendito papá, que bendito es la tierra que me ha conseguido Mi Dios bendito papá A mi Dios la dicha le llevo, al Señor la dicha le entrego, al Señor bendito te quiero A mi Dios bendito papá A mi Dios la vida le llevo A mi Dios bendito papá A mi Dios bendito me entrego A mi Dios bendito papá Ay papá Lo que no sirve no es duro yo papá Nunca me ha faltado nada Te tengo niña noche Porque no sé Ay papá De ti mantengo que no yo papá Dale luzura a mi alma Tu papá Tu eres muy bueno papá Te doy la gracia mamá Por perdóname papá Ay papá Te doy la gracia mamá Te doy la gracia mamá Por perdóname papá Tu eres muy bueno papá Te doy la gracia mamá Tu eres muy bueno papá Agradecida papá Por darme vida papá Ta nada Quien lo come Otro sera Quien lo come Otro sera Quien lo come Otro sera Obelaje a mi viejo Bendito, bendito, bendito Obelaje a mi viejo Bendito tu ayer, bendito tu ayer Obelaje a mi viejo Bendito el viejito Que arriba está Obelaje a mi viejo Bendito, bendito, bendito Ay papá, tenés muy grande papá Te doy la gracia papá Por donde mi vida papá Reino rey es mi señor Reino rey es mi señor Reino rey es mi señor Rey de reyes serás tú, rey de reyes mi señor. El rato que estás en el cielo, librado de todo mal, que píceros. Rey de reyes serás tú, rey de reyes mi señor. Y bendice tú a tu pueblo ingenio, que llámame corazón. Muchas gracias, gracias. El rato que estás en el cielo, librado de todo mal, que píceros. Aleluya, siente y alaba de tu nombre, aleluya mi señor. Aleluya, aleluya. Lo que yo quiero, yo quiero verte bien, por mi hijo Luis Gabriel. Aleluya, aleluya. Todo lo puede, todo lo sabe, todo lo quiere, bendice tú a tu pueblo. Aleluya, aleluya. Padre nuestro, tú que estás en el cielo, librado de todo mal. Gracias, señor Reduré. Muchas gracias por todas tus bendiciones. Y que viva el señor Reduré. Con el trato de la pala, para nuestro santo patrón.